Espacio Creativo Queremos escucharte, nos interesa lo que piensas Estudiante, aquí es tu espacio Espacio Creativo Espacio Creativo, estás en DG's Radio, es tu radio Espacio Creativo Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa de Espacio Creativo Y como ustedes ya saben, en estos programas, bueno pues tenemos la fortuna De tener alumnos de escuelas secundarias técnicas Hoy no es la excepción, hoy tenemos alumnos que nos visitan de la escuela secundaria técnica Número... 88 Como que están un poquito aburridos chicos, los dos sin ganas A ver, vamos a gritar, ¿de qué escuela venimos? ¡88! Exactamente, la 88 está aquí en la cabina de DG's Radio Y sobre todo, bueno pues aparte de que nos visitan estos alumnos Bueno pues estamos muy contentos Porque hoy pues celebramos un año más del Día Mundial de la Radio Donde nos unimos todas las radiofusoras del mundo Pues para dar a conocer todo lo que realizan en cada uno de nuestros países Y de nuestras localidades Recuerden, la radio pues es una parte muy importante de la comunicación Que nos ha servido no solamente para informar Sino que también ha ayudado en desastres Y es una base para los medios de comunicación Y bueno pues hoy, hoy celebramos junto con la UNESCO Bueno precisamente este Día Mundial de la Radio Y como ya les mencioné En este programa de Espacio Creativo Pues siempre abordamos temas importantes Que pueden ser de interés para pues los profesores y alumnos De escuelas secundarias técnicas en la Ciudad de México Y vamos a hablar acerca de un tema Sobre la negociación y mediación chicos ¿Estamos en lo cierto? Sí Ok ¿Y quiénes van a participar para esto? Bueno pues vamos a saludar primero a nuestros compañeros Tenemos el gusto de saludar el día de hoy Aide, ¿cómo estás? Está bien ¿Y tú? ¿Nerviosa? Sí Se nota un poquito También nos visita Diego ¿Qué tal Diego? Muy bien, gracias ¿Y usted? Muy bien, aquí andamos A Abby, ¿qué tal? Muy bien También nerviosa ¡Qué barbaridad! Y Jime, ¿cómo está? Bien, gracias Bien, ya un poquito más relajada Como que se ve ¿Gael? Igual bien Así ya Listo para el programa Exactamente Ansioso de empezar a platicar acerca de este tema Y a la cabeza de este grupo Bueno pues se encuentra la profesora Maritza ¿Cómo estás maestra? Pues muy bien Un poquito nerviosa Pero pues Pero pues Súper bien Con muchas ganas de participar el día de hoy Y bueno pues vamos a platicarles a todos los que nos escuchan Pues algún día probablemente vengan a la Ciudad de México Y quieran conocer a nuestros alumnos Quieren conocer las escuelas secundarias técnicas Que nos visitan semana con semana estos programas Vamos a decirles dónde está su escuela chicos Bueno pues este Nuestra escuela Este Está en un lugar muy Cerca de mi casa Cerca de mi casa Este Se encuentra en la colonia Piloto Adolfo López Mateos ¿Qué alcaldía es? Álvaro Obregón Álvaro Obregón Chicos Y en su escuela ¿Qué turnos manejan? ¿Turno matutino, vespertino o jornada ampliada? Jornada ampliada Jornada ampliada ¿Y ustedes son de qué grado? Tercero ¿Todos? Sí ¿Y todos son del mismo grupo? No ¿No? No A ver ¿De qué grupo vienen? Yo que soy Gael Jimena Y Avi Somos de Tercero C Y mi compañero Diego Y Aide Son del Tercero F Son del Tercero F Chicos El día de hoy vamos a hablar de un tema Muy importante Que obviamente debemos de tener De hacer conciencia Porque esta parte de la reconciliación y la mediación Pues nos debe de ayudar como sociedad Nos debe de ayudar en diferentes De diferentes formas Porque ustedes, bueno, nos van a explicar precisamente de eso ¿Qué les parece si empezamos a hablar del tema? Sí Ok Adelante maestra Bueno pues Actualmente Estamos con chicos Que Y bueno Y también adultos Que hemos perdido la tolerancia Y llegamos a muchos conflictos Y que prosiguen a lo que es la violencia Entonces Aquí lo Lo importante Que se les hace Incapié a los chicos Pues es el hecho de que ustedes puedan mediar Y que puedan negociar ¿Sí? Para poder Establecer acuerdos Y que no existe esa violencia ¿No? Y no solamente en la vida personal Sino también en cuestión laboral Y también educativo Porque Ahorita Ustedes pueden comentar Todas las situaciones Que viven a diario ¿Sí? Que a veces Son mediadores Y también Tienen que aprender a negociar Para su bienestar Entonces Pues vamos a escucharlos A ustedes En este caso ¿Qué es lo que sabemos De este tema? ¿Y qué nos pueden compartir? Pues yo Investigué Sobre el programa De negociación Basada en principios De la Universidad de Harvard La cual los Como los cuatro Principales puntos Son Para tener una buena negociación Son separar a las personas De los problemas Este Porque No siempre Bueno En las negociaciones Siempre se busca Como Una negociación ideal En las que las dos partes Sea ganar Ganar Pero pues Hay veces que Se negocia con personas Que no No atienden A las peticiones Que Que estás proponiendo Entonces Lo que propone Este método De negociación Es separar a las personas De los problemas Ya sea De índole personal De índole natural De problemas Que Que Conlleve A la negociación El segundo punto También sería Enfocarnos en nuestros intereses Lograr una buena negociación Cumplir con Los objetivos De la negociación Y bueno También No solo En nuestros intereses Porque También tenemos que considerar Los múltiples intereses De las Dos o más partes Tenemos que considerar Los múltiples intereses Para Poder lograr Una negociación Buena Siempre se busca Una relación Ganar-ganar En una buena Negociación También Este Necesitamos utilizar Estándares Objetivos Porque Más o menos Eso es como Lo Principal Del método De negociación Basado en principios También hay Diferentes Tipos de negociaciones Por ejemplo Hay una que se llama Negociación inmediata Que su objetivo Es como Llegar a un acuerdo Pero rápido Hay también La negociación Progresiva Que esa trata Como de Estar como En la relación Personal O sea como Que más No es tanto Como de negocio También está La negociación Competitiva Tener como Tener mayor Beneficencia Para una parte La negociación También nos sirve Para llegar a un acuerdo Y que las dos personas Queden satisfechas Por ambas partes En la negociación Se tienen que tratar Muchos puntos En principal Tenemos que tener Respeto A la palabra De la otra persona Se tiene que tener Mucha tolerancia Porque Hay veces Que pueden terminar En un conflicto Se debe De escuchar A la otra persona De que es lo que Quiere Y llegar a un acuerdo Bien y concreto Aunque a veces No se puede llegar A un acuerdo bien O que beneficie De las dos partes Se debe De hacer Lo posible Para llegar A un acuerdo Bien y concreto Pero con respeto Porque si no Ahí es cuando Se desataría Un problema Y nunca podría haber Ese Acuerdo Más bien Y eso es Lo que más Se debe De tener En la negociación Pues estamos En una etapa Donde somos jóvenes Y algunos No somos Tan maduros Entonces pues Hay muchas veces Que llegamos A la violencia ¿No? Pero para eso Nos serviría La negociación Para no llegar A un conflicto Ya más grande Y no involucrar A personas Que no tienen Nada que ver Buscar Negociar El problema Y pues tratarlo Bueno ok chicos Ustedes ya nos Comentaban acerca O a grandes rasgos Lo que es la negociación Ahora a partir De todo esto Ustedes consideran Importante El que existe Un mediador Para poder negociar Si porque El mediador Tiene que escuchar A ambas partes Y tiene derecho A que las ambas partes Se expresen libremente Y para decir Cuáles son Las verdaderas cosas Sus diferentes versiones Y llegar a una conclusión Bueno pues yo creo Que el mediador Es muy importante ¿No? Porque el mediador No está de acuerdo Con ninguna persona No tiene preferencias Entonces este Es totalmente Equitativo Este Y pues Es muy importante Hay muchos ejemplos En donde puede haber Un mediador Porque puede ser En un tema De negocios En un tema De conflicto Como ahorita Estamos hablando Más de los adolescentes Hay muchos mediadores A veces en los adolescentes Como en un problema De amigas Puede entrar Una tercera amiga Que ayude O problemas De maestro Alumno Que entra La directora O siempre va a haber Un mediador Que te ayude A resolver Esos problemas Porque hay veces Que entre dos No se puede Porque siempre Quieren tener La razón Uno O la razón El otro Y el mediador Es el que nos va a ayudar A decir O quién es el que tiene La razón O qué es lo correcto Que debes Bueno lo que se debe De hacer Para resolver Este problema Hablando sobre El método De negociación Hay quienes piensan Erróneamente Que una negociación Es como un concurso Como de voluntad De a ver quién Puede más A ver quién aguanta más Etcétera Perdón Imagínense chicos Que no tuviéramos Nosotros presente Este concepto De negociación Y mediación Les voy a poner Un ejemplo Los animales Un perro Imagínense Que existen Dos perros Dos caninos Que encuentran Un pedazo de carne ¿Qué es lo que hacen Para discutársela Se lo comen Se pelean Se pelean por ella Pero el hombre Tiene esa capacidad De raciocinio Donde tiene que aprender A negociar Y no actuar Por impulso Aunque muchas veces Lo hacemos Pero es importante Tener siempre Presente Esos conceptos De negociación Y mediación ¿Para qué? Para llegar a acuerdos Cuando ustedes Le dicen a mamá O le dicen a papá Oye Déjame salir A la fiesta Que mis amigos Me invitaron Y no los voy a ver En no sé cuánto tiempo Ok Ustedes ya están Haciendo esa labor De negociar ¿Por qué? Porque a lo mejor Su mamá le va a decir ¿Ya hiciste la tarea? ¿Ya hiciste Tus quehaceres Que te mencioné? X cosa Y ustedes Empiezan a hacer Ese tipo de negociaciones Igual en la mediación Bien lo dijeron Cuando existe En algún conflicto Es necesario A lo mejor A veces Que haya una tercera persona Para poder ayudar A este conflicto Y bien lo dicen Esta persona Tiene que ser neutral No tiene que estar De un bando O del otro Porque si así fuera Pues imagínense Lo que sucedería ¿No? Entonces Es importante Que nosotros Aprendamos estos dos conceptos O los tengamos presentes Dentro de nuestros valores Porque Si no ¿Cómo caminaríamos Como sociedad Chicos? No pues si Ahora si que Nuestro mundo Sería Pues pelearse Por cosas Que Exactamente Ustedes lo utilizan Muy a menudo Ustedes Constantemente No es que estén En conflicto Sino que están En constantes cambios Que precisamente Esa forma De interactuar Con otras personas Porque antes La interacción Era con sus hermanos Los que los tenían O con los papás Pero como eran familia Y eran más grandes Hay uno que siempre cede Pero imagínense Enfrentarse Jóvenes de su edad No pues si O sea este Pues imagínense Estar este En un salón Este Imagínense Estar en un salón Este Con Treinta y dos niños Que No son de tu familia Y cada uno piensa diferente Al final de cuentas ¿No? Y cada uno También lo cría En diferente manera Entonces por ejemplo En los trabajos de equipo ¿No? Es un ejemplo Muy claro ¿No? En los trabajos de equipo Cuando uno quiere hacer Una cosa Y el otro ¿No? Y ahí entra Una tercera persona Que empieza A calmarlos Se podría decir Y este Y pues a averiguar Qué es lo que quieren En sí ¿No? Pero yo digo Que la negociación Es La ocupamos Todo el tiempo Exactamente A mí Creo que Creo que la negociación Y medición Es una parte Muy fundamental En nuestra vida diaria Ya que la utilizamos En muchos conflictos Y van muy ligadas Al tema Ok Profesora Algo que no deben De olvidar Que todo tiene Su propósito ¿Sí? Y para eso Debe de negociar Y de mediar Como bien lo comentó Gael En cuestión De trabajo de equipo Hasta para ponernos De acuerdo Con alguna otra persona Nos cuesta muy difícil ¿Por qué? Porque siempre queremos Hacer Lo que queremos ¿No? Entonces Hay veces De que pues sí Tenemos que aprender También a ceder Y es lo que también Ustedes tienen que aprender Como Ahorita como chicos Que ya van A la preparatoria ¿Sí? Sí Entonces Es importante Que ustedes También lo consideren Y consideren también El propósito que quieran Cada quien piensa Diferente Tal vez yo creo Por eso también Hay varios problemas En la escuela En la calle En el trabajo En todos lados Porque Como Por ejemplo A una persona Le puede gustar Lo que dice la otra persona Pero si la otra está de acuerdo Entonces ahí es cuando Empiezan los conflictos Y a pelearse Hasta llegar a hacer los golpes Y es que eso Es lo más interesante Eso es lo Lo padre Como dicen ustedes Imagínense que Todos pensáramos igual Sería raro Sería raro Imagínense que Todos Dijéramos Habláramos al mismo tiempo O Hiciéramos las mismas acciones Pues bueno Yo pensaría que no sería Como que la vida Sería aburrida ¿No? Exacto Porque pues Por ejemplo Un ejemplo Es otro Cuando tienes novio Tal vez aprendes cosas Del otro Que tú no sabías ¿No? Y si fuéramos todos Iguales ¿Qué caso tendría Tener una pareja Por ejemplo ¿No? Entonces este Pues Sería O sea Está bien que empecemos Diferente Al final de cuentas Pero pues siempre Tratar de Llevarlo con calma Exacto Yo creo que lo más importante En la mediación Y negociación Es el diálogo Porque si no tuviéramos diálogo No sería nada Esto Obviamente Dialogando Tiene que haber Su emisor Y su receptor Porque si no tenemos Esos papeles Sería Muy difícil Llegar al acuerdo Por eso a veces Tienen que entrar Las terceras personas Porque Entre dos personas Hay veces que no No tienen el respeto De Escuchar al otro Y La tercera persona Como es neutra Obviamente Va a escuchar Las dos partes Y tiene que saber Resolver De lo que es bueno Lo que es malo La opinión del otro Que si Si es buena Si es mala Y a veces Ayudan mucho esas personas Porque A veces Tú no puedes expresarte Y le dices A esa persona Ayúdame Por favor Y lo hace Y es muy bueno Aire También creo que Tiene que ver mucho Eso de la forma De pensar diferente También por ejemplo En un negocio O sea O llegar a un acuerdo Porque puede ser Que la otra persona Tenga más estrategias Que otra persona Y pues esa persona Salga más beneficiada Sí Sí como ustedes Ya lo mencionaron No hay diferentes Tipos de negociaciones A corte Y a largo plazo Los personales Los de forma Agrupada Que ya hablaron Acerca de estos Pero siempre Es necesario Tenerlo presente No podemos En cada actividad O en cada Cada función Que hagamos En nuestra vida Desde ser alumno Ser hijos Ser alumnos Ser novios Ya ser una pareja Con tener un matrimonio También Todo eso Tienes que llegar a acuerdos Porque si no Imagínense Cómo viviríamos Cómo De qué forma Estaría constituida Nuestra sociedad También como el caso De los divorcios ¿No? Exacto Hasta para divorciarse Hay que ponerse de acuerdo Y hay que tener Una tercera persona Que Que sirva como mediadora Que sería la abogada En ese caso Exactamente Ajá Entonces Imagínense Qué tan importantes Son estas dos palabras De mediación Y negociación En nuestra vida Ah pues Muy importante Ok chicos Bueno pues ya Para ir terminando Este programa Me gustaría Que cada uno De ustedes Nos diera Pues Su conclusión Acerca de este tema Sobre negociación Y mediación Adelante Gael Yo creo que La mediación Es como un poco Más común En la vida cotidiana Ajá Ya que es muy raro Que dos personas Se arreglen solos Entonces Casi siempre Necesitas de otra persona Como por ejemplo Del caso de los psicólogos Hay veces que Por ejemplo En las parejas Ellos quieren seguir bien Pero no están bien Entonces Puede haber una tercera persona Que los ayude A Como a Superar los problemas O a Mediar la situación Entonces O también puede ser Con las familias Con lo que sea O por ejemplo Hay veces que No sé Si tienes hermanos O hermanas O primos O primas Te pasa Ella tiene una Una sudadera O una chamarra Que te gusta a ti Pero es ella Entonces Tú la quieres usar Entonces Negocian como Por ejemplo Este No sé ¿La vas a usar? No Me la voy Y va Y va Sí Pero qué me da Y entonces Es como una negociación Cuando las dos partes Salen beneficiadas O los lunes O yo te presto esa Y tú me das esta Exactamente Abby Yo creo que la mediación Bueno La mediación Entra el tercer sujeto Y busca una solución Para ambos Y La Negociación Es que Los dos queden satisfechos Y lo que tienen en común Es que tienen una solución Y son Beneficiadas Para las dos partes Exactamente Diego Bueno Pues yo creo que Estamos en una edad Que Pues no sabemos Cómo vamos a hacer En realidad ¿No? Y tal vez Pensamos que Que lo que hagamos En esta etapa No va a afectar Después Pero ya después Cuando ya Ya razonas Ya es cuando dices ¿Por qué lo hice? ¿No? Entonces este Pues es siempre Cuando Si tienes algún disgusto Con tu compañero Pues siempre acercarte Y hablarle Pues educadamente ¿No? Se podría decir Este Y nunca llegar a Otras Soluciones Más extremas Ok Aire Sí Justamente Bueno Mi conclusión Es así como que La negociación O sea No solamente Se usa como Para tratar De Como Tal vez La mayoría De las personas Pueden pensar Como de negociar Un producto O algo así Y también Creo lo de Lo que De la forma de pensar Es muy importante Porque es como Si por ejemplo Todos tuvieran La idea De hacer Unas estucheras Entonces solo existían Estucheras Y nadie pensaría En mochilas O otras cosas Exactamente Y los adolescentes Como que ahorita Lo de las decisiones Y eso tiene mucho que ver Porque tú dices Ay no Pues ahorita voy a hacer esto Y no me importa Y no me importa Y así Es una etapa Como de rebeldía Rara Mi conclusión Es que Siempre tenemos En nuestra vida Está la mediación Y Y la negociación Y tenemos que aprender A usarla correctamente No para hacer cosas malas Porque hay gente Que hace negocios Sucios Delincuencia Delincuencia Y pues De la mediación También Siempre la estamos usando Así sea Para Comer algo Va a haber una mediación Porque a veces Dices No vamos a tacos Y luego no A quesadillas Y entra una persona Que dice Vamos a comer en la casa Y ya no vamos a hacer La madre La madre La madre La madre Unos saludos Ángelos Mi mamá Maestra Algo con lo que quieras Concluir Pues bueno Yo concluyo Con el hecho de que Tenemos que ser Más tolerantes Tenemos que También escuchar A la otra persona Sea de nuestro igual O sea menor O sea mayor Porque también es eso Si Y que pues Las negociaciones De igual manera Pues tienen que ser Equitativas Ok chicos Pues muchas gracias Muchas gracias Por estas Aportaciones Que nos han dado El día de hoy A este programa Seguramente Todos los que nos Escuchan Bueno pues estarán Muy agradecidos Por escuchar La forma de pensar De estos chicos De la técnica Número 88 Y también Es la oportunidad De agradecer A todos aquellos Que nos escuchan Que nos siguen A través de Nuestras diferentes Plataformas Incluso a nuestros Mismos familiares Pues yo creo que Vamos a mandarles Un saludo Vamos a abrir Los micrófonos Para mandarles un saludo A todos aquellos Que nosotros queremos Y vamos a empezar Por Gael Gael ¿A quién quieres Mandar saludos? Eh pues Más que nada A mi mamá Bueno a mi familia Más que nada Mi mamá se llama Laura Laura Ajá Este Mi papá se llama Rafael Ok Mi hermana se llama Alejandra Ajá Y también Muy Muy especial A mi prima Que siempre me apoya Y así Entonces Ella se llama Brianna Ajá Y Y también A Tres amigos Muy Importantes para mi Ajá Que es Un compañero Que Tenía en mi Antigua secundaria Que se llama Alexis Márquez Ajá Y A un compañero De esta secundaria Bueno a dos compañeros Que nunca me han dejado Solo Ajá El cual uno Se llama Auril Alfaro Ajá Y El otro Gerardo Arismendi Ok Jime Principalmente a mi familia A mi mamá Que se llama Angélica A mi papá Que se llama Luis A mi hermana Lorena Ajá Y a mi tía Alicia Que es de las personas Más importantes Ajá También a mi A mi A mis amigas Ajá Ajá Que es A Zenet Fernanda Y Fátima Ok Y también A Uriel Porque es un gran amigo Perfecto Javi A yo A mi familia A mi mamá Que me ha apoyado A mi papá Martín Y mi hermano Alejandro Diego Bueno pues este Yo quiero mandar un saludo A mi Pues a mi familia Pero más específico A mi mamá Que pues siempre me apoya En todo lo que Lo que quiero ¿Cómo se llama tu mamá? Claudia Claudia y Bet Ok Este Y pues siempre me apoya Mi hermana Diana Lisbeth Mi papá Omar Ajá Y pues a mis amigos Que sería este Aide Ajá Este Y Omar Omar Perfecto Aide ¿A quién quieres mandar saludos? Yo quiero mandar saludos A mi familia A mi mamá Que se llama Rosalcena A mi tío Que se llama Salvador A mi papá A mi papá Que también se llama Salvador Ajá A mi abuelita Que se llama Guadalupe Y a A mis amigas Que se llama Estrella Y a Mana Y a una amiga Que se llama Julio Perfecto Y a mi perrito Rocky Ajá Ajá Bueno Jimen También quiero mandar un saludo A mi mejor amigo Julio Que nunca me ha dejado sola Ajá Maestra Maritza ¿Quién quiere mandar saludos? Ay pues bueno Espérame a la familia Pero pues creo que A toda la comunidad Del 88 Perfecto Ajá Bueno Bueno y agradecerles a ustedes La oportunidad Que nos están proporcionando No hay que agradecer maestra Nosotros también estemos muy muy contentos Con su visita el día de hoy Y queremos mandar saludos A toda la comunidad Educación Secundaria Técnica En la Ciudad de México Sobre todo La Escuela Secundaria Técnica Número 88 Por las facilidades Que nos dieron Para que ustedes pudieran Asistir el día de hoy Con nosotros Un saludo Al personal directivo Personal docente Administrativo Servicios Padres de familia Alumnos A toda la comunidad En general Reciban un cordial saludo De la producción De De Gez Radio Los invitamos Para que nos sigan Y bueno pues Escuchen todos los programas Que realizamos De espacio creativo Y visiten nuestras plataformas Nuestras plataformas Nos encontramos en Twitter Como Arroba De Gez Media Nuestro correo electrónico De Gez Radio Arroba Gmail Punto Com Ustedes pueden dar Seguimiento también A través de Facebook Y estamos como De Gez Educativa Recuerden que este programa Lo pueden escuchar A través de nuestra Plataforma de iVox Que está como De Gez Radio Y ahora En nuestra plataforma De YouTube También nos encuentran Como De Gez Radio Si quieren mandarnos Un comentario De forma directa Bueno pues Hablen con nosotros Al 63 87 11 26 Son todos los medios Que se tienen Para estar en contacto Con De Gez Radio No hay pretextos Les recuerdo que Pues nosotros estamos Al servicio de ustedes Y todos estos contenidos Los realizamos Con mucho gusto La producción De De Gez Radio Hoy Hoy estoy muy contento Porque tuvimos La visita De los chicos De la escuela secundaria técnica Número 88 Mi nombre es Germán Olivares Hasta la próxima Te gustó este programa Pues suscríbete A De Gez Radio Y dale like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!